Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar sobre los encargos Esto me lo comentaron en un video, me preguntaron como es el tema de los encargos, como los hago, como los pido, como los realizo como pongo yo algunos encargos, entonces voy a explicar brevemente esto Tenemos acá en menú dos opciones, misiones y encargos, esto van juntitos Aunque esto es una vista de los encargos que hay, pero no puedes realizar ninguno desde el menú porque tienes que venir a un tablón de anuncios que lo puedes encontrar en cualquier pueblo Puedes revisar cualquiera de estos que estén aquí Y tienes una recompensa, tienes 10 diamantes y contribución Al matar todo esto, el cliente lo que va a ganar es lo siguiente El cliente lo que se llevará es, vamos a misiones, vamos a diarias porque funciona con las diarias Como verán acá, puedes esta de acá ponerla como encargo El que deja el encargo se llevará la experiencia, el oro, esta moneda de acá Y también un poquito de contribución de la zona El que deja el encargo no se lleva los diamantes Los diamantes se los llevará la persona que lo realice, el encargo Muy bien, hasta ahí todo bien Yo por ejemplo voy a dejar un encargo Yo que sé, busco uno bastante bueno, por ejemplo este nivel 55, mira lo que da O sea, 13.000 de oro, tal, tal, tal Bueno, pues le doy a encargo Pongo el monto, ok Esto es lo que vas a pagar total Por dejar un encargo 11, vale Pero la persona se va a llevar por ejemplo 10 Si tú le pones para que la persona se lleve 15 Tú vas a pagar en total 17 Porque tienes un depósito de registro Todo se registra con diamante Por eso la importancia de tener diamantes También dice lo siguiente No podrás recibir un reembolso del depósito de registro El encargo al cancelarlo ¿Sí? O sea, esto no lo vas a recibir Lo pierdes los dos Pero sí, claro que te devuelven el monto pagado ¿Vale? En los 15 por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a dejar un encargo Por ejemplo, uno facilito Venga, sencillito o más Yo que sé, miren Voy a cancelar este de acá ¿Vale? Y voy a ponerlo como encargo ¿Sí, amigos? Simple y sencillo, gente ¿Vale? Van al menú Van a lo que es misiones Misiones diarias Van a Bastion, por ejemplo Y acá En lo que es 30 ¿Ok? Ponen un encargo ¿Vale? A ver, puedo poner uno acá Aunque me gustaría estos hacerlos yo mismo Voy a poner un poquito más interesante la cosa Nivel 45 ¿Vale? Voy a ponerlo como encargo Y aquí, por ejemplo Lo puedo dejar tal cual Depósito Un diamante El total me va a costar Eh 11 Me llevo La recompensa global ¿Vale? Esto es lo que yo voy a recibir Yo no recibo diamantes Los diamantes yo los estoy pagando Esa persona que lo va a hacer ¿Vale? Voy a poner mi nombre en público Y por ejemplo, yo que sé Voy a ser un poquito más generoso Voy a poner 12 ¿Vale? En total estoy pagando 14 Vamos a ponerle uno más Eh 13 15 ¿Vale? El monto total de mi encargo Y el pago va a ser Para esa persona Se va a llevar 13 diamantitos ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto Le damos a confirmar Un encargo colocado ¿Vale? Ya está como encargo Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a nuestro panel De encargos Y como verán aquí Encargos de región Tienes un encargo enviado Vamos a ver el encargo enviado Administrar Aquí está ¿Ok? El nombre del cliente En mi caso El nombre del personaje Y tiene que hacer esta misión ¿Qué va a hacer la persona? Pues va a buscar en encargos Bastión Y por ejemplo Aquí sale mi Eh... Nada más Ahora ya está Ya se actualizó Tenía que actualizar gente Perdón ¿Ok? No puedes aceptar los encargos Que tú mismo has registrado ¿Vale? O sea, no se confundan gente No tengan miedo Actualicen Así, pimba Y ya está ¿Vale? Porque si no Pues te ibas a liar Ibas a pedir tu encargo Que no era ¿Vale? Entonces tu encargo va a salir acá No vas a poder hacerlo tú mismo Pero por ejemplo Alguien de tu clan Interesado en este encargo Lo puede hacer ¿Sí? Yo le he puesto este precio Porque yo sé que hay gente Ya a nivel 45 Que quizás le interese hacer esto Entonces el cliente viene Va, lo acepta El cliente se va a llevar 13 diamantes 18 contribución Yo Lo que me voy a llevar Es lo siguiente Esto La contribución La moneda La reputación La experiencia Y el oro Ganado ¿Sí? Solo espero que este video Les haya servido amigos Para que vean el tema De la Este De los encargos ¿Vale? Para el tema de Registro de encargos de calabozo Tienes que venir a lo mismo gente Misiones Diarias Y aquí está ¿Ok? Tienes regiones y calabozo Pulsas calabozo Y acá está ¿Ok gente? Lo que te llevas tú Como vuelvo a repetir Es La recompensa de acá La experiencia El oro Y este cofre Que puede traer Todo esto ¿Ok? Al abrir el cofre Obtendrás artículos Entre el contenido Con cierta probabilidad O sea, no te lo va a dar todo Te va a dar uno O sea, ya sabes lo que te va a dar ¿No? Bueno Eso es lo que es Este tema de los calabozos ¿Vale? Por ejemplo Yo que sé Voy a poner alguno por aquí Mira Para hacer una prueba Voy a poner este de acá ¿Vale? Este sí lo voy a poner A ese precio Tal cual Y lo voy a poner público también Nivel Así cualquiera lo puede hacer Y vamos a poner Este encargo Va a costar 11 Entonces le damos a confirmar Yo me voy a llevar Esta recompensa ¿Sí? Venga Registrado Lo que se va a llevar El panita Es Vamos aquí Encargo de calabozo ¿Vale? Lo que se va a llevar El panita es Los 10 diamantes Yo me llevo El botín ¿Vale? Bueno Acá estamos A ver Vamos a actualizar Esto un poquito Aquí está Este es el mío Gente Nivel 30 ¿Vale? Y listo gente Ahora Si tú quieres Hacer estos encargos Pues fácil Vas a buscar alguno Que sea de tu nivel Si quieres llevarte Los diamantes Por eso es la importancia Gente De hacer cosas en el mercado O sea Vender ítems y todo Porque Al menos Con una venta Que tengas ya Puedes hacer Los encargos ¿Ok? De acuerdo a tu nivel Claro está Y bueno gente Espero que te haya gustado Este video Espero que les haya quedado Claro el tema De los encargos Cuídense mucho Cualquier duda Consulta en los comentarios Dejar su suculento like Suscribirse para más contenido Y Nos vemos amigos Muy pronto Chau 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 Chau